Que es ese amor que no comprendo, que no se marcha si lo ofendo, que va y me busca si me voy. Que es ese amor que yo no entiendo, que se despoja de su atuendo y va y me busca donde estoy. Que no guarda el amor en su memoria, no, pudiendo buscar toda mi historia. Y aunque le falle y duele, vuelve con sus grises a pintar la surpresa en mi rostro. Ya no aguanto más si me impuesto, ante su nobleza rodeada de luz. Y en su espalda mi beso de luz, te pregunto con mi andor. Jesús, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida cayé y me abrigas con tu mando. ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto y tanto? Si a veces me interpienso tanto. Pero en tanto te busco y te digo en tanto de mi espalda. Y la presión que ya no aguanto. Aparece tu mano entre tantos y madrigas con tu mando santo y canto. Pero con pena, apenas fue de rodillas, cosen la silla, pensando que te traza en silla. Por no amar ni otra milla, por ponerme otra mejilla. Por esa iglesia, un sistema donde casi nadie brilla y subía. Por regar más las cerdillas, por ser piedad de tropezos. Por apagar la bombilla y no sé cruzar el proceso. Y confieso que a veces no te hablo por eso. No soy de lo que traiciona, pa' después se traje un beso. Y preso de lente de mano, preso por mi negligencia. Quítate mi nombre, impusiste es tuyo la sentencia. Que ese ese amor no sé si quieras explicarme. ¿Cómo es que yo te fallo y me sigues siendo alguien? Que no va a rencor en su memoria. No, 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 no. Y no, 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 no. Y aunque de que falle y de que duele, nueve con sus pensiones, y pintar la sonrisa en mi rostro, ya no bronto más imposible. Ante su nobleza iludeada de luz, y en su espalda mi beso de luz, Te pregunto confiando, ¿y eso es por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida callé, me abrigas con tu mandón. ¿Por qué me amas tanto? ¿Cómo es que pagas mi precio cuando te dejo con creces? ¿Cuánto no te digas, pero cuánto no se merece? Gracias por amarme tanto.